Pizza Hut presenta la noticia más importante del país. El sector empresarial rebalzó su paciencia al denunciar los abusos que se cometen contra ellos desde el Servicio de Administración de Rentas, SAR, al igual que otras dependencias que no permiten trabajar ni mucho menos crear las condiciones para que lleguen inversionistas extranjeros al país. Y como muy pocas veces desahogaron su molestia, porque pese a que generan el 70% de los empleos en Honduras, no son valorados y más bien están asfixiados de tanto impuesto. Por todos lados vemos los empresarios quejándose de la cantidad de trámites, de las dificultades de sacar los permisos de operación, en fin, de muchos problemas que realmente no facilitan la inversión. Creo que el gobierno y las alcaldías deberían entender que es mucho más rentable para el Ministerio de Finanzas y para los departamentos de finanzas de las alcaldías tener empresas sólidas que logran salir adelante porque eso genera también empleo, genera distribución de riqueza a través de la sociedad. Se quejan porque el haberles quitado el 1.5% de sus ingresos netos no han solventado los problemas porque tampoco les han creado las condiciones para hacerse competitivos dentro del mercado ni mucho menos crear puestos de trabajo. Tienen que pagar un promedio de 55 tributos al Estado y a las municipalidades, lo que desmotiva a cualquier empresario nacional y no digamos a los que vienen de afuera. Sin embargo, organizaciones no gubernamentales, ONGs como la ASJ, reconocen el esfuerzo pero cuestionan la evasión fiscal que le hacen al país sin sumar las exoneraciones que superan cada año más de 35 mil millones de lempiras que deberían invertirse en otras necesidades. Aquí están los expertos y el FOSDE, que es la organización emblemática de sociedad civil, ha hecho muchísimos estudios que reflejan que hay evasión y que, bueno, lamentablemente no todos están pagando sus impuestos. Entonces yo lo que puedo decir aquí es que hay que cumplir lo que establece la ley y hay que velar para que los impuestos se usen y que hay una retribución y que hay que crear un medio habilitante para que las empresas puedan hacer sus negocios. Hay muchas cosas oscuras. Parece que los empresarios ahora ya no gozan de la estima ni consideración del gobierno y de algunas ONGs ligadas al partido en el poder. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Eduardo Valdés en cámaras y Marvin López Uchini, les hemos informado. Comparte el sabor de Pizza Hut con un paquete que lleva un poco de todo lo que te gusta. Ármalo o desármalo como prefieras, desde 259 lempiras. Con las pizzas y complementos que tú elijas. Pan de ajo o palitroques, hot wings o pechurricas, pastas, ensaladas, calzones y hasta tu postre favorito. Disfrútalo solo en Pizza Hut, desde 259 lempiras. Pizza Hut presentó la noticia más importante del país.